Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, está en línea, su ganador de las elecciones provinciales este domingo pasado. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Es una pregunta, porque usted, digamos, en las medidas que tenían que ver con las restricciones que fue poniendo en algún momento el gobierno, usted, siendo un gobernador radical, acompañó muchas de esas decisiones, y ahora lo que dijo una parte, juntos por el cambio, es que estas medidas que tomó el gobierno, restricciones de ingreso del exterior, están haciendo como Schillings-Fran en Formosa, pero a nivel nacional con el país. ¿Está de acuerdo? No, me parece que sí hay que tratar de lograr que todos los argentinos que están afuera lleguen, pero hay que tener también cuidado con cepas complicadas que están circulando y generar un fuerte control en ese sentido, pero sí habría que establecer algún mecanismo para que se agresen los argentinos que están afuera. Bueno, el gobierno le diría que pueden entrar, pero de a 600 por día, nada más. Sí, tal vez habría que ajustar un poco el número, para arriba. ¿Para arriba? Sí, sí, claro. Pero bueno, son medidas que toma el gobierno nacional, no me pongo a discutir, como que tampoco me parece que tengan que discutirse en el marco de los diseñamientos nacionales, tampoco tiene que ser una anarquía, por eso siempre he compartido que trabajemos juntos las provincias con el gobierno nacional. Es una unidad de acción, así que no quiero discutir esa decisión del gobierno nacional, como tampoco es correcto que lo hagan las que son de competencia en las provincias. Ahora, gobernador, también, ¿qué opina usted del viaje de Macri, que generó bastante controversia, el hecho de que había tenido un contacto estrecho con un dirigente de la coalición cívica que dio positivo al coronavirus, Macri se tomó un vuelo y se fue a Europa? No sé cómo es el tema del contacto estrecho, no sé en qué situación se dio, y bueno, tiene todo el derecho de viajar, Mauricio, no sé cuál es la agenda que él tiene. Otro nos quedamos a ordenar liderazgos en el PRO, fundamentalmente en la coalición, pero tiene todo el derecho de hacerlo, no. ¿Cómo es eso de ordenar? Yo conozco cómo fue el tema. Ok. ¿Cómo es eso de ordenar liderazgos, gobernador? Sí, en algún momento dije que, juntos por el cambio, estaba atravesando casi una situación de la telenovela del PRO, ¿no? Voy para acá, voy para allá, te quiero, no te quiero, yo soy líder, no lo sos, y bueno, me parece que hay una situación lógica dentro del PRO. De discusión del liderazgo de Mauricio Macri por parte de la RETA y Vidal. Exactamente, exactamente, y bueno, eso hace ruido en la coalición y estamos nosotros, el radicalismo, que está mucho más ordenado, más allá de que nos gustan más las internas que al PRO, parece como que el PRO se ha radicalizado en ese sentido. Radicalizado en el sentido del radicalismo, ¿no? Radicalismo, no, de... Radicalismo, pero internismo radical. Claro, se correligionalizó, como los correligionarios, se puso parecido, claro, se contagió de los radicales, ok. Se han puesto correligionarios los muchachos. Ok, bien. Y bueno, nosotros estamos mucho más ordenados, sumando a Facundo Manes en la provincia. Pero se sumó de verdad? Sí. ¿Va a ser candidato? Va a ser candidato, va a ser candidato. ¿Cómo sabe? Porque lo sé, porque hable con él. Ok, no lo anunció todavía, como parecía que es como un coqueteo que no termina de concretarse. No, no, está ordenando todas las cosas, tiene un plan. ¿Y iría una interna a Facundo Manes en Provincia de Buenos Aires? Va a ir, va a ir. O sea, va a competir Diego Santilli con Facundo Manes en septiembre. Exactamente, así va a ser la contienda. Se va a poner interesante. Que Jorge Macri versus Diego Santilli versus Facundo Manes, todos en Provincia de Buenos Aires. Yo creo que sí, no hay que cortarse las venas y tampoco ser tan crítico. La semana pasada Lilita, para Lilita Facundo era lo mejor, esta semana no. No, no le gustó nada el desembarco a Lilita Carrió, que ella dijo que va a ser candidata en caso que hiciera falta, o sea, que daría la sensación que a la interna no va a esa interna, a Lilita Carrió. Ella quiere ser plena de unidad encabezando la lista, que es lo que le prometió el Pro, me parece. Pero que se la gabe con el Prono, con nosotros. Que no se la gabe con Facundo. A ver, Facundo es radical desde Alfonsín. Es la primera vez que va a incursionar en la política, es un hombre de prestigio. Me parece que no está bien que desincentivemos a los que quieran llenar. Hay que ampliar juntos el cambio y hacerlo de la mejor manera con hombres como Facundo. Así que yo diría que en todo caso relaje un poco, Lilita. El radicalismo va a ser lo que cree que debe hacer y que va a sumar a la coalición. Vamos a poder contener a mucha gente que está conforme con el Pro, posiblemente. Vamos a buscar diálogos con Margarita Toluízer, con Emilio Monzor, José Luis Esterio. Estamos hablando con Gerardo Morales, perdón, que es gobernador de la provincia de Jujuy, que después del triunfo en la provincia se postuló, bueno, está ahí tratando de revitalizar el rol del radicalismo dentro de la oposición. Ahora, Lustó estaba fuera de discusión porque parecía esperar su turno para dentro de dos años eventualmente ir por la ciudad de Buenos Aires. El hecho de que María Eugenia Vidal haya, para mí sorpresivamente, desertado de la provincia de Buenos Aires, volviendo a la ciudad de Buenos Aires, ¿qué hace? ¿Que Lustó tenga que jugar en la ciudad de Buenos Aires este año? ¿Esa es su visión, gobernador? Bueno, podría ser, podría ser. No quiero meterme ahí en cómo están los diálogos en la ciudad, pero también un dirigente, un emergente, y un dirigente importante del radicalismo en la ciudad. Así que a mí me gustaría que sea jefe de gobierno Martín, o si quiere ser candidato a presidente también, yo creo que Facundo Mane también. también Milita dijo que tiene que hacer un curso más o menos 40 años, como ella, para poder ser candidato, y no me parece. Es una persona que tiene un despliegue social, que tiene un vínculo social a través de toda su actividad, que prestigia junto con el cambio, no solo el radicalismo. Por eso vuelvo a que no hagamos eso, ¿no? Ahora, gobernador, sí, perdón, usted tuvo un triunfo en las elecciones, digamos, su fuerza política muy importante. Jujuy no tiene la posibilidad de una nueva reelección, porque ya hizo dos mandatos consecutivos, que no lo va a intentar forzar tampoco. 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 ¿Eh? Tampoco. Tenemos, le diría que de 24 bancas en disputa, logramos 18, Frente Cambio a Jujuy, que integramos. Obtuvimos el 42% de los votos y un vicegobernador, con un sector importante, el peronismo, un poco más de 17. Y juntos tenemos casi un 50% de la gestión de gobierno, pero Frente Cambio a Jujuy, te grabo centralmente por el radicalismo. Pero entonces no va a ir una reelección. Pero lo que le quería preguntar es, ¿hay como una situación un poco por ahí...? No, no voy a... Lo que le quiero decir es que tengo la posibilidad de forzar una reforma de la Constitución. ¿Tiene o no tiene? Tengo, tengo. ¿Tiene el número suficiente en la legislatura eventualmente? Pero forzar es el verbo que usted utiliza, o sea... Sí, claro, pero no me parece correcto, no lo haría. No lo va a hacer. Hay una reforma en caso de que tuviera consenso, pero nunca para yo buscar una reelección, no lo voy a hacer. Yo quiero ser candidato a presidente en la próxima elección. Y también puede ser la aspiración, no lo sé, puede ser la aspiración de Facundo Manes y sería bienvenido. Ahora, que tengamos varios candidatos como Facundo, como Martín Lutó, creo que eso es lo que tiene que aportar el radicalismo. Y déjenme que le haga esta última pregunta, gobernador, es el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Usted, digamos, se enfrentó fuertemente a Milagro Sala y a un sector importante de kirchnerismo en la provincia de Jujuy. Sin embargo, de los gobernadores opositores es casi el de mejor relación con Alberto Fernández. O sea, daría la sensación de que usted se lleva mucho peor con un sector del kirchnerismo que con Alberto Fernández, que con el gobierno de Alberto Fernández. Por posicionamiento también dentro de la interna. Digo, usted está planteando que no quiere que la oposición sea tan de centro-derecha o que no tenga tanto el impronta del PRO. Sí, sí. Creo que junto con el cambio tiene que pararse más al centro y ese es el aporte que va a hacer el radicalismo. Facundo habla del centro popular. Yo creo que tenemos que sumar más referentes del progresismo junto con el cambio. Tengo una relación institucional con el gobierno nacional correcta. La lista de Milagro Sala obtuvo cerca del 5% de los votos. Perdió en la escuela Bartolín Asísa, que es la escuela del country, la escuela del barrio, la Tupac. Ya votaron los vecinos, tupaqueros. En las mesas sacábamos 80, 70 votos. Nosotros 6 o 10 votos a los sumos la lista de Milagro Sala. Entonces espero que también el gobierno termine con la farsa de Milagro Sala víctima. Así que yo creo que ese también es un mensaje de la elección de Jujuy. Jujuy no quiere la violencia, Jujuy quiere la paz. Y ha dotado también por la transformación, ratificó la transformación que estamos realizando en la provincia de Jujuy. Con lo que el radicalismo en Jujuy, en Corrientes, en Mendoza, también demuestra que tiene capacidad de gestión y de gobierno. Yo creo que desde ahí vamos a aportar junto por el cambio. No siendo furgón de cola como venimos siendo hasta ahora. Gerardo Morales, gobernador del radicalismo de la provincia de Jujuy. Gracias, gobernador. Que tenga buen día. Buen día. Hasta luego. Tiene muy buen vínculo incluso con Guadalupe Pedro, el Ministerio del Interior, legisladores de la provincia de Jujuy. Han acompañado varias de las votaciones del oficialismo en la Cámara de Diputados. Sí, fíjate que el gobierno nacional casi no participó de las campañas electorales en Jujuy. Milagro Sala la visitó algún funcionario, pero muy ligado al kirchnerismo. No, Alberto Fernández se desentendió. De hecho, Milagro Sala dice que está peor ahora de lo que estaba con el gobierno de Mauricio Macri, porque tenía otra expectativa también por ahí, ¿no? Alberto Fernández fue una sola vez a la provincia, que fue cuando despidió a Evo Morales. ¿Se acuerdan que Evo Morales volvió a Bolivia? Y no fue a ver a Milagro Sala. Ah, claro, cuando entró por la Quiaca, ¿no? Claro. Que volvió a Bolivia. Ocho y cuarenta y nueve de la mañana. Auspicia el clima Edesur. Llega el invierno y Edesur te recuerda cómo calefaccionar tu casa de manera eficiente y ahorrar en tu factura eléctrica. Bien, un cielo celeste, ¿eh? Con el sol sin ninguna nube, ¿listo para calentar un poco la jornada o para nada, Jopo? Sí, María, va a ser una de las principales diferencias con respecto a la tarde de ayer. Recordamos escenas del capítulo anterior, los laburantes soportando las ráfagas frías y el cielo nublado y bajas temperaturas que no lograron superar los nueve grados. Bueno, hoy tenemos la vuelta del sol y una atenuación muy, muy, muy importante del viento. Ya a la tarde no va a haber ráfagas, va a haber viento muy leve y eso va a dar una percepción completamente diferente, una máxima de 12 grados para una jornada que no tiene previsión de lluvias y que marca una recuperación térmica muy importante con respecto a ayer. No se siente el efecto a la mañana, tampoco se va a sentir en la mañana del miércoles.